Como estudiantes también tenemos confianza en ello, pero creo que no solamente se debe quedar en la buena intención, sino también en el trabajo que pueden realizar. Y para eso, el día de hoy, si bien es cierto, no está considerada dentro de la agenda, nosotros, dentro de lo que corresponde a pedidos, vamos a solicitar tres cosas, como lo había mencionado la profesora Verónica Ríos en horas de la mañana, a través de algunos medios, y entonces vamos a intentar que nos pueda facilitar la copia del PDA, y que se puedan también formar unas comisiones de seguimiento para acompañar la implementación del proceso de solicitud. ¿La propuesta es integrar esas comisiones? Claro, es que pueden integrar estudiantes, que entiendo que uno representante de los estudiantes estudiantiles lo va a hacer, en todo caso apoyaríamos esa propuesta, y la adicionaríamos en todo caso que también los padres de familia puedan participar, que es el pedido que han hecho ellos a través del colectivo. Reiner, ¿cuántos alumnos tienen actualmente la universidad? Bueno, según me entiendo, más o menos son aproximados de 8.000 alumnos, más o menos, lo que entiendo, no tengo el dato exacto, en todo caso le corresponde a las autoridades, pero obviamente ya se encuentran preocupados por este tema del licenciamiento. Lo que se desarrolla acá son las sesiones de consejo, se tocan diversos temas, no solo el tema del licenciamiento, varios temas rutinarios del AU. Claro, pero en el tema del licenciamiento, por ejemplo, ¿cómo marcha ese tema? Bueno, vamos a pedir algunas peticiones de transparencia sobre todo. ¿Transparencia? Sí, de transparencia, que compartan el plan de educación, ya lo han presentado, ahora tengo que ejecutarlo, que lo compartan para que podamos monitorear, todo en ese sentido. Pero ustedes como alumnos, como exalumnos también, ¿confían en que la universidad logre su licenciamiento? Sí, particularmente yo sí confío, pero no hay que pecar de confiados tampoco. Es un trabajo arduo, porque ya se presentó el plan de educación, pero todavía se tiene que implementar. Es un trabajo de todos, como dijo el rector, de todos, y tenemos que estar monitoreando, estar viendo lo que hacen, las acciones, por eso es bueno que los estudiantes vengan acá, no es estudiantes electos, es abierto, el consejo universitario es abierto para todo público. Para que escuchen, ¿no? ¿Cómo? Para que escuchen, entonces. Sí, para que escuchen, incluso también si haces una petición mediante los representantes estudiantiles, te pueden dar la palabra para que tú sustentes su petición, y bueno, ya se deciden los consejeros, es que procede o no. Bueno, esto es un órgano democrático y transparente, sería bueno que más estudiantes vengan acá a ver lo que hacen las autoridades y se involucre más, un mayor involucramiento de parte de los estudiantes. Buenos días, se debe estar iniciando en algunos momentos más esta sesión del consejo universitario y vamos a desarrollar la agenda que ya está preestablecida. ¿Qué se va a plantear? ¿Hay confianza de que sí se va a lograr el licenciamiento? Sí, como nosotros siempre hemos señalado, hemos visto trabajar a las autoridades, a los docentes de la universidad y particularmente me siento confiado de que se logre el licenciamiento de la universidad. ¿Sí? Se ha presentado el plan de adecuación a SUNEDO y bueno, pues paralelamente se está trabajando ya la implementación de dicho plan a nivel de acá de la universidad. ¿Hay preocupación a los padres de familia de que probablemente no podría conseguirse sustentar estas observaciones? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ya se ha presentado el plan. Tenemos toda la logística. Yo pienso que se va a lograr la implementación del plan de adecuación y luego se va a emitir la resolución del licenciamiento. ¿Esa es la esperanza que hay? Bueno, yo tengo confianza. Es cierto, hubo un momento de vacío, de descuido, pero en este momento ya se ha presentado el plan y veo que se está trabajando, las autoridades están trabajando la implementación ya de dicho plan. Bien. Bueno, doctor, ¿qué va a plantear en esta asamblea? No, este, aquí hay una agenda, entonces lo que vamos a tratar es la agenda y hay puntos establecidos, la convocatoria, ¿no? Sí, bueno, pues hay lectura de actas, lo de costumbre, informes, pedidos, despachos, y en despachos hay grados y títulos, ratificación de resoluciones de de la Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Salud, luego se trata el tema de la Facultad de Ingeniería, después de la escuela de posgrado, ¿no? Y luego hay otros puntos complementarios. Bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la visita.